Estas pinturas no se hacen con acrílico, óleo o acuarelas. Microsoft Excel, el programa de computadora. Esta es la historia de Tatsu, el artista de Microsoft Excel. Cuando Tatsu se retiró, decidió dedicarse a la pintura, pero tenían problema. Tatsu no quería gastar mucho. Ni siquiera quería pagar por un programa de arte, así que usó lo que ya tenía en su computadora. ¿Y cómo pintas con Excel? La herramienta de línea normalmente se usa para diagramas, y con eso puedes hacer árboles. La herramienta de la cubeta ayuda a crear sombreados sutiles, como la de la cresta de un volcán, por ejemplo. Así que se pueden hacerse, lo cual es un punto de encuentro, y ahora es sencillo. El tiento de Excel, el de la cresta de una cresta es el 2000 de la cresta de un gran año. El objetivo de la cresta de la cresta de un gran año. El 10 años de cada uno de la cresta de un gran año. Los artistas de la cresta en un montón de obrazo. La cresta de lo que nos hacen es un gran año. El corno de suerte es genial Si la obra de suerte no se muestra aluminum, el excel se lo書ía. ¿Qué haré suerte en la vida? La vida de suerte tonalidad es igual a un poco grande, no es ideal. Si me ha hecho un buen dinero, Esto es decir, que es muy difícil.